A continuación les presento una extensión de Chrome, denominada Página de Nueva Pestaña, por Start.me. Estoy en Chrome Web Storage. Esta extensión es ofrecida por Start.me. Tiene una calificación de 4.1 sobre 5 y la han valorado 843 usuarios. Está dentro de la categoría de Productividad. Al momento actual tiene 82.257 usuarios. Más abajo aparece la descripción general. La página de Inicia Personal Definitiva Start.me. Personaliza tu página de la página de Nueva Pestaña en Chrome con esta poderosa extensión gratuita. Organiza todos tus favoritos, RSS, noticias, notas, listas de tareas, correo electrónico y actualizaciones de las redes sociales en un solo lugar. Funciona muy bien en los dispositivos móviles y tabletas también. Como aparece en New York Times, Computer World, Lifehack Hacker y MyApp Use Off. Acá están las funcionalidades. Los favoritos pueden ser fácilmente organizados y accesibles. Se puede leer nuestros flujos de redes sociales en News directamente desde tu página de inicio. Herramientas de productividad, como nota, lista de tareas, calendarios. Integración con Google Apps y otros servicios en la nube. Actualizaciones de correo electrónico de las redes sociales y clima. Copia de respaldo automática de tus datos. Funciona desde cualquier ubicación, navegador, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, etc. O dispositivos de desktop, móvil, tableta, TV. Personaliza tu fondo. Selecciona un tema o subir tus propias imágenes. Un cuadro de búsqueda que te permite buscar instantáneamente en muchos buscadores. Potencia tu página con uno de más de 60 de nuestros reproductores. Pedir predicción meteorológica, los datos de acciones, marcadores de portes, etc. Insertar video, página web o tu propio widget. Para más información visite httpse2.com. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, por favor enviarnos un mail. Acá está el soporte. Support. Arroba. Start. Mi. Y vienen unas opiniones que ustedes pueden verlas si desean. Voy a instalar la extensión. Presiono añadir a Chrome. Me pide confirmación. Debo presionar el botón agregar extensión para que se instale la extensión. Después de unos instantes aparece esta opción. Bienvenido a Start. Vamos a personalizar. No tardarán mucho. Debo escribir un nombre. Importar marcadores. Importar marcadores. Debo seleccionar el correo electrónico. No. Puede hacerlo más rápido. Podría elegir sí. Sí. Cuál es el correo electrónico. Completo el correo electrónico. Aparece el mensaje hecho. Llévame a mi nueva página de inicio. Hago clic en esta opción. Hago clic en esta opción. Selecciono la opción de NUEVA PESTAÑA, y selecciono la opción NUEVA PESTAÑA... En Chrome, selecciono la opción NUEVA PESTAÑA. Hago clic en la primera vez... ...después de crear la extensión aparece este mensaje. Esta es la página nueva que aparece el MENSAJE. Debo presionar la opción de conservar cambios para que siga funcionando adecuadamente la extensión. Observen toda la gran cantidad de información que aparece. Noticias New York Times, CNN, Fox. Ustedes pueden leerla si les interesa. Fox Sports y Espin. Los más populares son Shopping para hacer compras. Amazon, Adiexpress, Walmart. Acá, el tiempo. Acá, el tiempo y el clima está la información de la ciudad de Nueva York. Yo puedo editar y escoger una ciudad. En mi caso concreto, Cali, Colombia. Presiono, hacía. Presiono, hacía. Presiono, hacía. Ya puedo ver el tiempo. Simultáneamente en Nueva York. Cali, Colombia. La ciudad donde estoy ubicado. Si yo debo hacer un viaje a un lugar distante, puedo conocer las características del tiempo. Aparecen una serie de sitios web disponibles. Booking, TripAdvisor, Expedia, Hilton, si yo deseo viajar. Información de Deportes, Fox Sports, ESPN, NBA, y muchos lugares. Disponiendo todas las aplicaciones de Google. Puedo personalizar las aplicaciones de Google. Puedo editar. Puedo adicionar una nueva URL. En este momento no voy a hacerlo. Vuelvo a crear una pestaña. En términos generales es lo que presenta esta extensión. Denominada página nueva pestaña por StartMe. Espero que haya sido de interés para ustedes esta explicación. Si quieren pueden suscribirse a mi canal. Pueden compartir el video. Pueden darle like o hacer el comentario que deseen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.